¡Burbujas! 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 ¡Burbujitas! ¡Burbujotas! ¡Míralas! ¡Burbujas! ¡Vengan acá! ¡Mis burbujas! ¿Le gustan las burbujas? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Es un niño que se lleva a mis burbujas! ¿Qué niño es? ¿Está asustado? ¡Poncho! Despacio, amigo. No hay nada que te ver aquí. ¡Ah! ¡Está aterrado! Quiero ir a mi casa. ¿Y mi papá dónde está? Nene, tu papá debe estar en la tienda de mascotas. ¿Mascotas? Sí, la tienda. Yo vine de Peces Pepe. Animalandia. Pecerama. Por correo. Interpez. ¿Y? ¿De dónde eres? Yo vengo. ¿Del océano? ¡Ah, el océano! ¡El océano! ¡Ah! 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 ¡Él no fue descontaminado antes! ¡Jack! ¡Uy! ¡Limpieza! ¡Uy! ¡Océano! ¡Oh, la mierda! ¡Vuela! ¡Ya está! ¡Guau! El enorme mar azul ¿Cómo es? Um, azul y enorme ¡Qué raro! Nene, si necesitas algo, solo dile a tu tía Deb O sea, a mí Si no me encuentras, dile a mi hermana ¡Flo! Hola, ¿qué tal? No hagas caso de lo que dice, ¡está loca! También es un oído No te escuchan, Peach Dije que hay uno vivo ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿Qué le hacen? Endodoncia, por lo que hay en los rayos X, no es muy fácil ¿Y que de huele ibas a instalados? ¿Qué usó al abrir? Taladro gato Gliden, es su preferido últimamente ¡A un lado, Flo! Ahora usa la técnica, Shilder Está usando un tiranervios No es un tiranervios, es un excavador Tiene forma de gota, claro que es un tiranervios No, no, excavador ¡Tiranervios! ¡Excavador! ¡Tiranervios! Oigan, otra vez, ¡ayúdenme! Yo lo desinflo Adelante Enjuáguese La boca humana es una asquerosa cavidad Hola, Nigel ¿Qué me perdí esta arte? Endodoncia, y es horrorosa Endodoncia, ¿eh? ¿Qué usó al abrir? Gato Gliden Es su preferido últimamente Espero que el sellador no manche el esmalte Hola ¿Quién es? Recién llegado El dentista lo atrapó en el arrecife Forastino ¿De dónde yo ando, eh? Perdón si un día quise comerte Los peces nada, las aves comen ¡Ey! ¡No, no, no, no! No son tus peces, son míos ¡Fuera, ya! ¡Fuera! ¡Chu, chu! Ah, se rompió Ella es Darla Mi sobrina Cumple ocho años esta semana Hola, amigo Saluda a tu mami Ella viene el viernes por ti Tú eres su regalo ¡Shh! Es un secretito Bueno, señor Tucker En lo que seca voy a visitar los pits Vengo enseguida Oh, Darla ¿Qué? ¿Qué hace ella? Nunca deja de agitar la bolsa Pobre Chuckles El año pasado él era el regalo Dio un paseo en el tobogán de porcelana Es una mata peces ¡No quiero ir con ella! ¡Tengo que volver con mi papá! ¡Papi! ¡Ayúdame! ¡Está atrapando! ¡No, no! ¡Nadie lo toque!